Si te vas, si te vas, te canta el tema. Vale. Si te vas, no, no sé cómo es. Y además... A ver, la novia de Modesto yo le digo que va a tener un chico muy bueno, muy dulce, muy presiona. Muy bueno, muy dulce, dulceño, un chico dulceño. Pensalo, pensalo. No es negrino, no es negrino, como los brazos negrinos. Así mirá. ¿Qué es putiño? Es putiño, es bisexualiño. Bisexualiño. ¿Qué puede ser? ¿No tiene una viquita rubiana para presentar el nero? No, tengo una poltrona en casa. ¿Una poltrona? Una poltrona rubia. Poltrona con dispositivos celestes. Sí, sí, muy bien de la huertina. ¿Y no será homosexual o...? ¿Cuándo era, cuándo era niña? ¿Tan putiño no la quiere? No, tan putiño no es un... No es humilde. Porque es trulíña, trulíña. Sí, solo tres petiños por mí. Me dijo Ronaldinho. Que vos era putiño. No, yo dije nada. Pues él está cargado. Pues él está cargado. ¿Me trajiste la nena? Me trajiste la nena. Qué linda nena con los trulíños. ¿Qué es ese? Se descargó. ¿Qué te pasó, mi nena? ¿Qué pasó? ¿Los niños no quieren tocar el pitiño? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Son dos trulíños. ¿Y el Jotachi Osef? ¿Qué es lo que pasa? En el idioma lo hablo. En el idioma lo hablo. En Dinamarqués me hablo. No. No, mais. Salud. Salud. ¿Dónde está el niño? Fumando parriño. No, está mucho el niño. Estaba aquí. Estaba aquí, como yo. Si vos se baja esto, tú internetchi, ya es romper yo el culiño. Es bajar tú tú a internetchi. Yo se lo mando al mail de la gerencia y el costo a esto. Mati.